Ya la higuera se secó Tiene la raíz afuera Ya mi chata no me quiere porque ando en la borrachera Hasta la higuera se secó Ya no quiere dar más pruebas Ya mi ñata no me quiere porque ando en la tomatera Yo tengo un burrito en el corral Se quiere pelear con el león No respeta león africano Ni americano para pelear No respeta león africano Ni americano para pelear No respeta león africano Ni americano Ni americano para pelear No respeta león africano Ni americano para pelear No respeta león africano Ni americano para pelear Ni americano para pelear Ni americano para pelear